Como uno de los eventos culturales más importantes de la región, es conocido como el más importante de Iberoamérica. Tenemos historias porque de hecho el número 24 es conocido también en el tarot como la tejedora, entonces queremos enlazar la palabra con un hecho tan importante como es el poder contar las historias en nuestra región, en el departamento. Este año queremos marcar la historia con cada uno de los eventos. Tenemos eventos de conciertos, tenemos eventos de comedia, de cuentería, tenemos especialmente en parques, universidades, tenemos en colegios, en la Casa del Libro Total que es uno de los lugares insignias que tiene la ciudad y también en otros municipios como Barranca Bermeja, San Gil, Girón, Piedecuesta y Zapatoca. Cabe resaltar que son más de 150 presentaciones en vivo, son 200 artistas locales, nacionales e internacionales. También es importante resaltar que son 12 programas.